Más información www.mesmerism.info solo te dejaron solo votado no vienes con mami o con papi o con alguien viene tanto mamá tu papá yo venía de un grupo que venía de entrega con usted y al final me dejaron votar y venía aquí a pedir auxilio te dejaron votado y te dijeron que vinieras a pedir auxilio no yo vengo porque si no por donde me voy a ir allí voy a dejar y tal vez me pueden robar secuestrar o algo te pueden robar tienes miedo? ok ahorita vamos ok